Música Gracias al apoyo internacional de esta comandante general hemos logrado un notario aumento de listeza operacional de nuestro personal la adquisición de nuevas aeronaves 10 TP-75 LULU de la cual ya tenemos dos realizando patrullajes fronterizos al igual que 7 aeronaves T-35 PILLAR destinadas a la formación de nuevos pilotos de esta institución además hemos adquirido un simulador de vuelo con realidad virtual el cual ha sido vital importancia en la preparación de los pilotos es por esto que aprovecho la ocasión para expresar mi enorme agradecimiento con nuestro comandante general quien con su apoyo y su compromiso y bien adaptable han hecho posible que hoy estemos aquí en la inauguración del trabajo de la moderación de infraestructura el desvelamiento del arco en memoria al espíritu del índice coronel piloto Ramón Israel Rodríguez Cruz en nombre de todos los que formamos parte de este gobierno de este coronel de vuelo les reitero nuestro más sincero agradecimiento y nos compromete a continuar trabajando con la misma dedicación y entrega que usted ha demostrado durante esta gestión en la misma casación Gracias por ver el video.